¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su bonito canal. Pues el día de hoy estoy con Cari, un aplauso Cari, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí muy contento, platícales a nuestros amigos qué es lo que estamos haciendo. Estamos esperando ya tarde, fuera de horas laborales, estamos esperando que nos llegue contenedor, ¿se alcanza a ver tres? Sí, sí se alcanza a ver súper bien, mira. Está llegando un contenedor, platícale que en la semana llegaron otros cinco contenedores. Vamos a recibir cinco contenedores, mercancía de Navidad, vengan por favor, tenemos muchísima mercancía de Navidad de todo tipo, esferas, escarchas, coronas, luces, adornos para el árbol, adornos para la pared, para las ventanas, corran por sus adornos navideños. Sí, vale la pena, porque luego hay quien dice que va a recibir contenedor y reciben tres cajitas. No, cinco contenedores, entonces nosotros íbamos a seguir esperando mercancía. Y así es de que quédense amigos, contentos que fue un chido. Un aro metálico, mira, y vuela. Ok. Más campanitas. Más campanas, mucha campana, 15 pesitos. Más caramelos, 16 pesitos. Este es pequeño, no sé, ¿qué te gusta o no? 20 centímetros. 20 centímetros, sí. Ya, ya vimos que eres buena. Sí, sí, me he dado cuenta. Ok. Esto es de 65 pesos. Ajá. Y también está grande. Ok. Acá tenemos, igual para sus puertas, 25 pesos. O bueno, igual, no sé, para el árbol, pero pues por el aro yo imagino que es como para la puerta, ¿no? Ajá. O también puede ser para el arbolito o... Pues donde la quieras poner está padre. Exacto, 25 pesos. Esta, mira qué bonita. Esa me gusta mucho también. Sí. Está como en mate. Ajá, sí, ¿verdad? ¿Verdad? Esta es de 50 pesos, Cris. Ok. Ya tenemos más de 30 pesos. Más para sus puertas. Manitas. Mucha decoración. Esta es muy parecida. Creo que nada más cambia el centro. El diseño es Coyute y el Reno. Esa no me gusta tanto, me gusta más de Andrés. Ay, qué bien chulo andas. Pues lo que es, pues sí está más padre. Esta es de 30, la querida Santa Manita. Ok. Esta es de 60, con la piñita y las cerecitas femineñas. Ok. Y hay más esferitas. Mira, ahí está. Esta es como, ¿qué te gusta? Que la forma es un... No sé. ¿Como de gota? Parece. Parece un kiss. Ándale. Ándale, un chocolate de esos. Este es de 35 pesos, también viene muy detallada. Ajá. Y viene en color plata. Por acá tenemos otra pequeñita, que es como la hijita de la que vimos allá. Este es de 20 pesitos. Y son tres campanitas. Son tres campanitas. Esta, otra coronita de 40 pesos. Muy chiquita. Esta está chiquita. Ok. ¿Como cuántos centímetros, Karina? Ay, pues esta debe ser como de 23, 25 centímetros. Esta también se ve padre, Karina. Esta también está padre. Es exactamente del mismo tamaño como las que acabamos de ver. Pero me gusta más la anterior, ¿eh? A ver. Sí, fíjate que sí. No es que vas a decir que te copio, pero sí. Es cuestión de gustos, ¿eh? Aquí viene el resto. Ok. ¿Y cuesta lo mismo 250? 250 pesos, el mismo tamaño, cambio de diseño. Perfecto. Mientras Karina guarda esta, yo les voy a enseñar una coronita aquí, mira. Con su ardillita loca. Por 45 pesos. Es pequeñita. O como esta que le gusta a Karina de tronquitos. Muy bonita también. Y esta cuesta 10 pesos más porque ya trae tronquitos de madera. Ok. No, no te preocupes, Karina. Estás en el video. Te puedes atravesar cuando quieras. O estas campanitas de A15. Muy bonitas también. Para detallar con cosas baratitas. Y llenar de Navidad tu hogar. Mira sus piernitas. Sí, como muy largas, ¿no? De borlitas. No, yo digo que son de borlitas. Ah, yo porque las veo todas largas. Compositos. Sí. 45 pesos. Ok. Mira esta cosita. Saca la carita, ¿cómo la merece? La merece. Merece que la saques. 50 pesos. Está curiosa. A ver. Pues sí, pero le sacaste piezas. ¿Cómo que piezas? Yo vi que algo salió caminando y creo que tenía otra flor de esas. Bueno, no importa. Pero ya más o menos se dieron idea de que valen 50 pesitos. Imagínensela así, pero como con un moñito extra que Kari le cubre con vos. No es cierto. Sí. Miren, este bastoncito por 55 pesos. Kari, ¿qué tamaño tendrá? Como de... Ojo de buen cubero. ¿Como de 50? 50. Venga. Dice Kari es de 50. Seguro es de 50. Venga. ¿Ya los dibujo? Ah, sí, porque estaban del otro lado. Cierto. Acá se me van los bastones. Estos son mini bastones en dúo por 10 pesitos. Ok. Acá están los hermanitos por 16. Más largos. En el tamaño. Cierto. Y aquí, Kari, ¿qué es esto? Estos también son adornos para la puerta. Este es mediano. Está en 70 pesos. Pero chequen que la figura que está interna es más grande. ¿Y sabe de buena calidad? Lo son. Perdón, mitos. No te preocupes. Este. Ay, qué miedo. Ay, qué miedo. Y este de... También. Es que este viene en el mismo modelo de caja. Ay, mira, Cris. ¿Yo fui? Sí. ¿Yo vine a poner vidrio de chiquitas aquí? 70 pesos. Y viene de sufrir a la caja. Me gustan más estos que traen acá de Merry Christmas. ¿Este? Ajá, el otro. Bien. Ok. ¿Y estos bastoncetes gigantes? 60 pesos. Ah, yo también pensé. Esta es una coronita. 60 pesos. 60 pesitos. No pesa nada. O sea que está súper bien si no quieren colgar cosas a sus puertas. Ok. Esta con la guía. Muy tradicional. Ya le dan forma. Ya. Es más, esta como viene sin tanto adorno. Bueno, si les gusta así, está perfecto. Cuesta 90 pesos. Entonces, si quieren meter lo que les decía, así como más decoraciones, está perfecta. Y aquí te encuentran todas esas decoraciones. Todo. Mira, acá arriba hay más cosas, Kari. Dale, otra corona. Dale, jálale, jálale, Kari, jálale. Oye, a ver. Tú puedes, tú puedes. Va. Ah, está chida. Vamos a sacarla. Sí, sí se ve bonita. Esto también es de 250 pesos. Ay, aquí se me va a ir la quincena. Sí, ya vimos. Ya vimos que estás muy emocionada. Pero lo bueno es que ganas una fortuna. Ay, qué bueno fuera. Entonces, ya con eso vas a poder comprarte casi medio grupo estrella. A ver. A ver. Gíralo, gíralo. No, se va así, Kari. ¿Cómo? Esto va así. Perdona. Estoy buscando el hilito. Aquí está. Ok. Pero no le dale luz, Kari. ¿Me lo puedes detener aquí el instantito? Sí, claro, claro. Entiendan que viene desde China. Hay que darle una arregladita. Enderezarlo bien. A un moño, hay que enderezarlo. Ok. Las hojas que vienen así todas. Apachurraditas. Apachurraditas. De este lado también. Pero poco no cambia. No, pues ya. Kari, te van a contratar para que vayas a todas las casas a repararles. Yo voy a sus casas con mucho gusto. Venga, Kari. Mira, que esta es una noche buena que viene dobladita. Ok. Y que dice ya, ¿no? O sea. Va. Por 250 pesitos. Por 250 pesitos. 250 pesitos. Perfecto. Una docena de diademas. De diademas con pinos. Son, esta caja viene sortida. En diseño, mira. Unas vienen brillosas. Ajá. Y unas vienen así. Con fieltro. Ok. 140 pesos las dos. Y si quieren más detalle, vénganse a dar una vuelta a Grupo Estrella Esmeralda. Ajá, Kari. ¿Tu arbolito navideño? Mi arbolito navideño. Viene... ¿Me puse verde o rojo? No, te pusiste roja cuando bailaste así. Ah, para. No, te pusiste verde. Ok. La tengo así. Vienen seis piezas rojas, seis piezas verdes. Está súper bien hecha. Sí, se ve muy bonita calidad. Sí. Está en 345 pesos la docena. Ok. Y la tengo igual. Ok. Con musiquita, no pasa la pena. ¿Con unas buenas rolas? Unas buenas rolas. ¿Unas cumbiotas y esas chidas? Ok. Te ayudo, Cris. No quiero que te mantrasas esas manitas huerejas. ¿Cómo me carga la pila de a Kari? A ver, a ver, a ver. Sí, le quitamos el otro. Sí, saca una. Sí, quítaselo. Yo creo que el jefe le va a dar mucho gusto ver que le quita los plásticos. A los productos. ¡Ah! Está mucho mejor todavía. No, no es música. No es música, pero es en luces. A ver, Kari. ¡Wow! Vas a estar muy cool en la fiesta navideña. Ok. Oye, qué padre, me gusta. Esta cuesta la docena a 400 pesos. Vengan y regalen a sus familias para que todos salen bien alumbrados. 400 pesos. ¿Cuánto nos viene costando? ¿Cuánto nos viene costando cada una, Kari? Ay, Cris, no empieces. ¿Cuánto nos cuesta cada una? Platícale a nuestros amigos. ¿Y entonces cómo nos salen? 33 pesos. 400 pesos la docena va a ir saliendo a 33 pesos. Muy bien, Kari. Uy, yo guardé el plástico y ya la metiste. No te preocupes. Si les toca a esta docena, fue yo. Eso. Pero ya la pagó, Cris. Venga. ¿Más coronas, Kari? Sí. Esta es parecida a la que vimos allá grandota. Nada más que este es un tamaño promedio de mediano. Como de unos 40 o 35 por... 45. En 100 pesos. Ok. Esta también es de 100. Cambio el diseño nada más. Mira. Ajá. Estrellitas. Para peques, ¿no? Ajá. Un reno. Pensé que ibas a cantarla de estrellitas. No, me la sé. Si no la cantaba con gusto de 100 pesitos también. Ajá. Esta... Ay, esta como más sencilla. Pensé que ibas a apentarla ahorita que está muy fuerte. Creo que no. Mira. 100 pesitos. ¿También? También. Les dije... Aquí sí que les damos un pano para que no se abren. Tenemos varios marquitos como para la corta. 70 pesitos. También diseño nada más. 70. Ok. Esta es para la... Ah, no. Pensé que... Sabes que... Pensé que era la punta del árbol. Ya está mucha gente. Ah, una estrella. Pero... No, en realidad son adornos para ganar. Ok. Estrellas y piñas. Por 30 pesos. Campanas por 30 pesos. Árboles. Aquí escojan su adorno. Ok. Otra como la que me dijiste. De a 70. Esta para tu... No sé, un mueble de tu salita. 60. Ay, perdón. Estamos haciendo una mezcla. No, no te preocupes. Es que saben que... Y bueno, continuamos con el bonito adorno que Karim le encantó. Que se quiere llevar a su casa. Donde también va a dejar su quincena. Ah, sí está padre. Está cupo. Sí, está bonito. 50 pesos, Cris. No manches. Sí, vale la pena. Sí, la verdad sí está bien por 55 pesos. 50. Sí, tienes razón. 55. Ay, gracias. Sí, está bien. Te escuchas cansado. Cuéntanos qué pasa. Pues, ¿qué crees? Que hoy es mi cuarto video. Pero traemos toda la actitud de todas maneras. Está lindo, Cris. Sí, pero bien, bien. Contentos de que hay trabajo. Oye, otra coronita. Mira, estas. Yo creo que hay que prender la luz porque aquí ya no se ve nada. A ver, dame un segundo. Va. Y este Santa, ¿qué onda? Es como portafoto. Ajá. Portarretrato. Sí, de hecho. Ajá. Por 25 pesos. Están bien cucos. Estas son las esferas que a mí me gustan. Tipo quises. Tipo quises. Ya las habíamos visto. Parecidas. Pues, sí, pero ya las habíamos visto. 40 pesos. Acá hay más pelotonas. Ok. 35 pesos. Miren, 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 miren. Como brilla. Todo lo de acá, pues sí, es similar a lo que ya vimos. Como estáis vallando. Ajá, 40 pesitos. Es que si no le damos el monótono en el video. Sí, 25 pesos. ¿Cómo podemos sacar lo mismo todo el tiempo? No, exacto. Mira, por acá tenemos más. 45, 3. Pero van cambiando los modelos, pero... Sí, aquí vengan. Pero es muy poco. La diferencia, miren, este es de 70. Mira, este sticker. Otro de 70. Este que es navideño. Aunque estoy pensando que puedan ser imanes para el refri. ¿Te gusta? Pues si fueran imanes, te ve bien chido. Pero no lo sabemos. Tendríamos que sacar un más cariño. Ríjate. Como las grandes. Sí, puedes decir, es bien tentona. Qué bueno. ¿Por qué nos ayudas? Creo que es para decorar. No es imán. Ok. Efectivamente, es pegol. Pueden decorar su computadora. Su refri. Su refri. No es imán, pero van a ponerle. Y además no maltrata, ¿eh? No crean que es ese que se queda así el pegol feo. Están bien bonitas. Es un pegol bonito, no feo. La docena de estas stickers está en 220 pesos. La docena de... ¿Cómo le podemos llamar? De plantillas, ¿no? Ajá. ¿Y sabes qué? Que viene surtida. ¿Cuánto vale? Le dijiste. 220 pesos. Ok. De plantillas. Ajá. Ok. Vienen surtidas, amigos. Va. ¿Y hay otras por acá? Ajá. Estas son cajitas de regalo. Ah, bueno. Sí, son cajas de regalo. Ah, no. Mira. Perdónenos, es que está... Como banderines. Esto acaba de llegar y nosotros estamos conociendo. Son justo banderines como para el hogar. Ok. Como cuando ponen feliz cumpleaños así colgando, pero este es navideño. Ok. Con renos, botitas. De dos metros con 30 centímetros. Pocos de nieve. De dos metros con 30 centímetros. Ok. Como para que regales ahí una joya. O un chocolate. Un chocolate. Un ferrerito. 220 pesos la docena. Ahí andemos regalando besos. Exacto. Mira esto. Qué bonita. Son cajas. Pues se ven padres, eh. Vamos a abrir una. ¿Para qué serán, Cari? Pues para hacer regalos, ¿no? Para hacer regales. Sí, así como cajitas así. ¿Pueden regalar una pluma? ¿Y qué tal si ahí ya viene algo? Vamos a ver. Y ya viene un regalo ahí. Vamos a ver. ¿Qué tal si vienen unas plumas así? Sí, yo voy a sentir que se está regalando algo así de... ¡Ay, un Rolex! Ah, este regalo es de mí para ti. ¿Un Rolex? Un Rolex. Ah. Sí. Y ahí ya da su regalo. Están bonitas. La neta, sí. Están súper bien hechas. ¿Cuánto vale la caja? 290 la docena y viene la caja sur... O sea, la docena surtida, por favor. Ok, en modelos y colores. ¿Qué tal? Y fíjate que me gusta ver que te mostré en la silla con las cajitas. ¿Sí? Es real mi emoción, Cris. Sí, ya te veo. Yo amo estas temporadas. ¿Estas fechas? Estas fechas, porque además es mi cumpleaños, ¿eh? Ah, sí, ¿qué día? A todos los amigos que te hagan llegar sus regalos. Por favor, mándenme sus regalos. ¿10 de qué? O sus saludos, con eso me conformo. 10 de diciembre. ¿10 de diciembre? Ah, qué chido. Mira, están bien bonitas. ¿Qué cabe aquí? ¿Qué se les ocurre? Pues... No sé. Un... Pulparindo. Ok. Unos, este... ¿Cómo se llaman estos chicharroncitos? Unos totis. Unos totis. Unos totis. Mira, compras tu caja y regalas tus totis. Ay, sí. Si son con amor, yo se los recibo. Eso. Te voy a traer unos totis, Cari. Unos totis. Pero en esta bolsita. Ajá. Esta bolsita viene muy cuca. La docena está en 120 pesos, Cris. Va. Combinadita. 120 pesos la docena. Y está gruesa, ¿eh? El cartón es grueso. Pero se ve chida. Se ve muy bonito. Está súper linda. Acá ya vimos. Ajá. Ya vimos. Ah, nos faltó este, Cris. Que es también como la guía. Así como se ve. Y viene justo así, los adornos, vean. Ajá, así como un banderín. 2.30 metros. En 320 pesos. 320 pesos. La docena. Miren por acá. Cubre de mi cris y me está desmayando. No, claro que no. No, no, no. No, no, no. Esta es una bolsa mediana navideña. Como ven, vienen dos tonalidades. Así. Así. Por 170 pesos la docena. Estas son hostales navideñas. Para que hagan una... Digo, igual ya la tecnología no sobrepasó. Pero esto todavía sigue siendo un detalle lindo. Está padre. Mira. A mí me gusta más este estilo que este. ¿Verdad? Yo pensé que una invitación en Watts. Una de estas que no hay Watts. Ajá, exactamente. Ok. Te invito a mi posada. Ajá. Vamos a invitar a todos. Vamos a invitar a todos. Hay que hacer algo y los invitamos. Los invitamos. Armamos una reunión. Va. Masiva. Esta es de 240 pesos la docena. Miren qué belleza de bolsas. Ese pingüino se parece a mí. Sí. Y hasta con trocitos de sueño. Mira. La docena cuesta 230 pesos. Estamos hablando de una medida como de... 40 centímetros. 35, 40 centímetros. Va. Esta viene con el... Viene resaltada. Con 3D. Viene también surtida en 220 pesos. Ok. Quiero decirles que la bolsa viene de calidades, eh. O sea, ojo con eso. Quizá yo sé que en el video no se aprecia, pero cuando vengan lo van a notar y verán que no les miento. Están... Sí, están chidas. Mira, esta es como la mediana de las que les mostré hace ratito. Están también bien padres. Están bien padres. Sí se alcanza a ver cómo quería. Sí, sí. Están muy buena la calidad. 240 pesos. Ok. A mí me gustan mucho este tipo de materiales. No me gustan tan coloridas. Así sí. Ya conocemos que eres media payasita. Esta es más grande, Cris. Ok. ¿Por 290? Por 290 es mucho más grande. Ok. O sea, solamente... Ah, ya cabe la camisa, el pantalón. Un iPhone, un perfume, un suéter. Ah, una tablet. Una tablet. Ok. A mí me gustan. A mí me gustan que gusten. Y dando ideas. 290 pesos. Dando ideas chingonas. ¿Está de 120 pesos? Está. Son adornos. Ahí está cerrado. Bueno, este son adornos así muy clásicos, muy de antes, que hoy nuestras mamitas y abuelitas siguen ocupando. En 120 pesos la docena. La verdad es que hay muchas cosas. No vamos a terminar hoy. Quisiera yo mostrarles todo, pero sigue llegando mercancía. Sigue y sigue llegando mercancía. Ok. Esferas. Llegaron muchos modelos de esferas. ¿75 pesos? 75 pesos. Es una docena. ¿Verdad, Cris? No vamos a dejar mentir. Sí, no. Hay muchísimas cosas. Ya me estoy dando por vencido con tantas cosas. Pobrecito, sí. Esta es otra guía. ¿Qué dice así? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Es una guirnalda navideña. Más grande, de tamaño. Y la medida a lo largo es de 2.30. Ok. Por 270 pesos. Viene con letras rojas y doradas. Me late. ¿Y esta otra? Nótese cómo la pila de Cris empieza a bajar. Estas son otras esferas. ¿80 pesos, Cris? Sí. Y el paquetazo. El paquetazo con 20. 20 piezas. Ay, sí sabe su marca, Cris. Todavía sabes. Claro. A pesar de estar cansada también. Sí sabe. ¿Eso ya lo vimos? No. Yo digo que sí, pero bueno, sí lo vamos a ir a lo nuevo. No, no lo hemos visto. Es que venimos de acá para acá. 250 pesitos. 250 pesitos. Porque aparte no traía esa flor así como noche buena dorada. No, no la traía. Y mira. Es otra, Cari. Esta la buscan mucho en rojo. El precio de esta. ¿Dónde te lo llevo? Mira, siguen llegando cajas y cajas con mercancía. Y más, y más, y más, y más, y más. Es de 8 piezas por 60 pesos. Perfecto. Así, como un regalito incluso la pueden ocupar. Ándale. Cris, tengo un regalo para ti. Ay, muchas gracias. Qué detalle. No espero menos de ti, Cari. Oye, ¿esto qué es? Son botas. Vamos a verlas. ¿Quieres? ¿Te quedan? Estas sí te quedan. ¿Estás diciendo que tengo una patota? Llévate una docena y llegando a casa te las puedo. ¿Insinúas que tengo una patota, Cari? No, no dice nudo, lo digo. Mira. Mira, por cierto, sigue llegando más mercancía. Más mercancía. Mira esta belleza. Gracias, Cari. Yo también te quiero. Ay, mira. Este también está padre. ¿Cómo se llaman estos? El cascanoces. Muy bien. Múñeco de nieve. La docena de botitas, ¿por cuántos? Por 210 pesos. ¿210 pesos? 210 pesos. Sí, y la docena, miren. Más cajas siguen llegando. Más mercancía, venga. Para que vean, amigos. Aquí en la bodega está llegando mucha mercancía. Estas también son cajitas como las anteriores, Cari. Ajá. Es lo mismo, nada más que estos son otros diseños. Son 12 modelitos, ¿por cuánto? Por 290 pesos. Ok. Pero estas son como más, no sé, como más infantiles, ¿no? No, no necesariamente, están muy modernas. ¿Qué no es muy infantil? Incluso hasta kawaii porn. Ay, ay, ay. Sí, mira, acá tengo uno más conservador. Este lado, por ejemplo, es más actual. Oh, no, se están iguales. Pensé que eran antiguos. Ok, ¿y cuesta 290? La docena, perdón. 290. Va. Acá tenemos otros adornos. Para como los marcos de tu casa. Ándale, ¿en qué vienen así? ¿De tres? En 65 pesos. Cris, este está muy barato. ¿Tres por 65 pesos? Está muy. Ok. ¿145 pesos esta corona? ¿145 pesos esta corona? Contiene las piñitas, las estas como, este, congeladas. Ok. Esta no habíamos visto, Cris. Como esta. Están 145 pesos. Ok. Acá está la bebé. Esta es de 60 pesos. Parecía la que vimos, nada más que esta es más grande y esta es pequeña. Esta es de 60. Acá, 215, pero como pueden ver es más grande. Y, dice, ¿qué crees que me gusta más? ¿Esta? Ajá, por las frutitas y todo, se ve como más vivo. Pues sí, pues por los colores que son muy navideños. Acá tenemos esta. Esto también es como, pero son, este, nevadas. Están en 60 pesos y traen hojitas también. Estos, estos son como estos. Ah, que vienen así los colgantes. Ajá. Estos son de 35 pesos. ¿35 pesos? Y vienen a presentación así. No están padres. Ok. Este. Es como una coronita, pero bastante sencilla, ¿no? Este es de 10 pesos, Cris. Uh, por 10 pesitos está súper padre. Así es. Acá tenemos más. Estos están súper baratos. Estos, por ejemplo, si vienen aquí al almacén, pueden buscar y encontrar de muchos modelos. Las cajas vienen súper surtidas. 20 pesitos la pieza. Sí, 20 pesos. Sí es grande. Oye, y esto se vende mucho. Hay una señora que allá en Peña y Peña venden un puestecito y nada más vende de temporada estas estampitas. Yo dije, ¿a poco se venden a la señora? Sí, hay que venderle a la señora. Hay que venderle a la señora. 10 pesos. Señora, si me está viendo. ¿A qué no sabes cuánto cuesta todo este tamaño? No manches. Adivina. Ni idea. 45 pesos. No manches. Sí. Mira, ponlo junto a ti. Mira, casi del tamaño de Cari. Es como de un metro, ¿no? Va, son menos. Va. ¿Y estos otros? Estos otros. Ya los van a cerrar. 15 pesos. Ok. Hay más parecidos. No los quiero marear, amigos. Acá tienen... 15 pesitos. Todos de 15. 15, mira. Oye, bien barato. Como la carne de gato. La vez pasada se nos fue la onda o no había llegado esta bolsa. Las botelleras. Ah, ¿pan chupe? Ajá. 150 pesos la cena y están súper lindas. Perdón, yo no exagero. De verdad, me encanta. ¿Sí? ¿Sí? ¿No es exagerada? No. Ok. Bueno, poquito a veces, ¿no? Sí, es así. Con mi novio, así. Lo normal. Lo normal. Así, dos, tres, este. Es en mi pasto. Ah, mira, este está muy elegante. Ok. 150 pesos la cena. Ok. Tenemos así de los santas. ¿Qué es que estás mañando? Claro que no. Este está loco, chona, no sé, me gusta. ¿Con sus brillitos? Sí. 150 pesos la cena. Los muñecos de nieve en 150 pesos la cena y son grandesitos. Ya estamos por acabar. Ok. Vamos a hacer un video épico. Esas bolsas ya las habíamos grabado. Hay mucha bolsa todavía. Estos ya los grabamos de 25. Y estos muñecos también los habíamos grabado. Sí, los lentes también. Los lentes también. Mira, este es otro modelo de bolsa. De bolsa sí, estamos para levantar hacia arriba. Estos están bien bonitas. 210 pesos. Ok. En 3D. Más gafas para que se pongan navideños. 160 a la docena. Más, más bolsa. Es mucho, mucho navideño. Hay para aventar. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Realmente me gusta todo. ¿Sabes qué me gustaron mucho? Las coronas. Los que le prendiste la luz. Este es un arbolito de navidad. También me gustó mucho. ¿Este cuánto vale? Este es de 280 pesos. También son las portales como tarjetitas grandes. La docena. Y viene bien onda kawaii también. Así gorditos. Va. Más bolsa. Acá tenemos más esferas. ¿Recuerdan que ya habíamos sacado un video de esferas? Sí. Se acabaron todas. ¿Y llegaron más? Mis clientes lo saben. Porque pues ya no les voy a compartir. Llegó más, Grace. Ok. Ahorita están al full de mercancía. Vamos a full. Mira, está. Está linda. 290 pesos. 290 pesos. Y por acá podemos seguir viendo más cosas. Más coronitas. Esta de 140. No, esta es nueva. Ajá, se ve chido. 75 pesos. 75. Y pues... O está otra de 75. Perfecto. Vamos a seguir viendo más. Más producto. Tú porque a Kari le encanta ver muchos productos. Este paquete de 50. Yo también ya habíamos grabado de este estilo. Ay, acá esta no la habíamos grabado. Es como esta. Más o menos como la que tienes. Chocalas. Esta es de 70. 75 pesos. Ok. Y acá tenemos otras que no la habíamos sacado en video. Este, de coloritos. A ver. De 55 pesos. Yo ya las había grabado. Claro que no. Esto no había llegado. No tenían con alguien. Bueno, él la bataba malito. ¿Te acuerdas? Sí. Yo me acuerdo que... Sí, todavía. En esas fechas lograble. Ah, y aprovecho para decirles que se nos están acabando las luces. No, dejen de venir por sus clientes. Esferas. 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 Ah, esa es todavía de lo anterior, ¿no? Ok. Mucha variedad de luces, esferas y demás. Venga. Así es de que vengan a dar una vuelta a Grupo Estrella Esmeralda. Cari, platícales a nuestros amigos. Estamos en Grupo Estrella Esmeralda. Grupo Estrella Esmeralda. Los esperamos en la Avenida Ferrocarril Industrial Número 150, Colonia Moste, Suma, Segunda Sección. Ok. Ya vieron todo lo que nos llegó de Navidad. Y nos va a seguir llegando a marcar sillas. Oye, ¿el metro más cercano para llegar? El metro más cercano, el Flores Magón. Ok. Nuestros horarios de atención es de lunes a domingo de 8 a 30 de la mañana a 5 de la tarde. Los esperamos para que compren. Aquí en Almacén no hay compra mínima. Para envíos el... El mínimo es de... El mínimo de compra es de 3 mil pesos más el flete que ustedes pagan. Dependiendo de la paquetería que elijan. Tenemos descuentos a partir de 5 mil pesos de compra y precios especiales en compradas por caja. Las formas de pago. Forma de pago, la aceptamos efectivo, tarjeta de crédito o débito y transferencias mayores a 2 mil pesos. ¿Qué más? ¿Ya nos diste los horarios de servicio? Sí, ya. Ah, los teléfonos de atención al cliente. Ok. Si nos hemos demorado de pronto en una línea que es la que no tenía atención. Una disculpa. En las demás estamos al día. No había quien la atendiera. Así es. Pero ya contrataron gente otra vez. Miren, estamos en el 5574... 5574-02-4709. En el 556-904-9638. Y en el 556-908-9551. Ahí pueden mandar todas sus dudas, sus pedidos y también toda la información que requieran saber de nosotros. Con mucho gusto estaremos respondiéndoles. Y vamos a ponerles aquí, vamos a darles espacio, para que esté la tablita de los descuentos, donde en la compra de 5 mil pesos tienen el 3% de descuento. Y así va sucesivamente. El 10 mil pesos, el 6. Acá nada se dejó. Bueno, va sucesivamente, ¿va? Y la caja máster tiene un descuento adicional. Así es como llegamos al final de este video. No olviden suscribirse, dar like y compartir. ¿Sí se lo aprendió? Venga, bye, bye, amigos. Bye, bye. Bye, bye.